¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que quisiera pedirles a ustedes es un fuerte aplauso, un minuto que me hicieron. Queremos que ustedes se diviertan tanto como nosotros y así mismo también les pediría, por favor, un fuerte aplauso para la banda. Julio, Nacho, Eduardo, José, Diosi, Alberto, José Carlos, y vamos a hacer música para todos ustedes. Que empezamos justamente con esta canción, Love Me Too, 50 años. ¡Suscríbete al canal! Love Me Too Love Me Too Love Me Too Someone to love Somebody too Someone to love Someone like you Love Me Too Love Me Too You know I love you And I'll always be true Somebody Love Me Too Love Me Too Oh, love me too Someone to love me too Someone to love you You know I love you Love Me Too Oh, let me do, oh, let me do Oh, let me do, yeah, let me do Oh, let me do, oh, let me do Yeah, let me do, oh, let me do Oh, let me do